Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Santi. Hola, buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes. Ay, bien, ha ido bien el vuelo, ¿no? Sí, sí, sí. No sería vueling, ¿verdad? No. Ah, vale, que si no, no hubiéramos llegado nunca a hacerte la entrevista. Santi, buenas tardes. Ryanair, Ryanair. Ryanair. Bueno, no pasa nada. Estoy acompañada con mi compañero Leo Cámara y con nuestros compañeros Álvaro y Dani Font, que están aquí con nosotros. Cuéntanos, Santi, sobre esa feria de espectáculos hípicos y que es un homenaje. Cuéntanos un poquito cuándo es. Bueno, es el 19 de septiembre. Es un homenaje a mi padre, ya que mi padre es quien me encolcó toda la afición del mundo del caballo junto con mi madre y mi hermano. Y le hacemos un homenaje del segundo año, donde vienen artistas internacionales a hacer espectáculos durante dos horas, al 19 a las 7 de la tarde y que puede venir todo el público. Es público reducido porque es solo para mil personas. Es un homenaje pequeñito que intentaremos ir creciendo con los años. Tendremos espectáculos de Doma en Libertad, ¿no? Sí. Nosotros llevamos nuestro espectáculo de Doma en Libertad. Es el espectáculo que mañana, pasado mañana, estamos de gira en Eslovaquia, que lo llevamos otra vez para casa para poder hacer el homenaje. Todo tiene que ver con el tema de caballos, Santi, o vas a incorporar algún tipo de animal más al espectáculo. No, este año, como hemos estado en el programa Bahía Fauna, pues vendrá el ganador de Bahía Fauna, para que puedan ver un poco los perros también y algún otro concursante de Bahía Fauna que será una sorpresa bastante bonita. Muy bien. Santi, yo si me dejas, te quería hacer una pregunta. Tú si crees ya la contestas o no. Y es referente a todo este tipo de críticas que han habido a raíz del programa Bahía Fauna. Obviamente las críticas, sabes, que venían de parte de Fran de la Jungla y todas las polémicas que se han creado con gente del jurado. Y quería, pues, nada, que si nos pudieras dar la opinión respecto a todo esto, nos queda para que la gente sepa que, a ver, que, a ver, yo, por ejemplo, a mí me gusta ver este tipo de espectáculos en televisión y yo creo que no es ningún tipo de maltrato hacia el animal. Simplemente, pues, oye, también al igual que se domestica a gatitos, a perritos y animales un poquito más chiquititos, pues, oye, que también se pueda domesticar a animales un poco más, por así llamarlo, salvajes. Y quería que nos dieras tu opinión respecto a todo este tipo de polémica que se ha creado respecto a la opinión de Fran de la Jungla. Exacto. El problema es que hay mucha incultura en el mundo animal en España y todas las cosas que se han estado diciendo en el programa no había nada cierto porque hemos estado, había una protectora de animales en el programa donde estaba vigilando que todos estuvieran bien cuidados, sin maltrato ni nada de eso. Perdón. Y si alguno estaba mal, pues ya no lo dejaban salir y se les hacía las medidas necesarias para que este animal estuviera, retornara en su sitio y estuviera bien cuidado. Es una cosa que se está diciendo sin saber, sin la incultura de todo lo que se ha hecho porque se han nombrado varios animales que estaban maltratados y tomados de una forma en especial que no era. Claro, y más que nada porque, a ver, yo me está haciendo un poquito eco, pues claro, al tener redes sociales, al tener muchos compañeros que eran parte del jurado de Vaya Fauna, pues te vas haciendo un poquito eco de las críticas, de las contestaciones que se hacían vía redes sociales. Y yo siempre me quedaba con la duda y Susana me dijo, vamos a tener que entrevistar a Santi Serra y digo, pues mira, sería el momento adecuado para hacerle la pregunta y que nos diera su opinión si no la había dado todavía. Porque claro que ha sido una crítica bastante fuerte. Yo soy el primero que si hay maltrato ya no lo quiero ni ver. Porque lo primero de todo es que tú tienes animales, está muy bien que los hagas trabajar, que hagas competir, todo lo que sea, pero lo fundamental es que el animal esté a gusto trabajando y haciendo lo que tiene que hacer y esté bien cuidado. Eso es lo fundamental. Con su veterinario, con su cuidador, pero que esté súper bien, que no sea un animal. Nosotros siempre estamos diciendo en nuestro espectáculo lo que llevamos es amigos, actores, que ellos son los protagonistas y nosotros solo los estamos ayudando. Porque en medio de la pista hacen ellos lo que quieren. Nosotros los estamos ayudando a hacer los ejercicios, pero ellos tienen la coreografía y hacen cada número diferente. Porque se ve un animal feliz jugando en medio de un escenario, de una pista, de un plató donde sea, con nosotros. Es lo principal de todo. ¿Tú crees que este tipo de crítica que ha salido ha sido un poquito para que su nombre volviera a salir a la palestra y volver a llamar la atención de alguna manera? El problema es que ahora mismo el mundo animal se está viendo por otros ojos que no existen muchas veces. Es verdad que hay mucho maltrato, pero nosotros, por ejemplo, estamos ayudando y colaborando con muchas protectoras contra ese maltrato. Estamos haciendo muchos tenésicos, muchas cosas para poder tener, recaudar dinero y ayudar a muchas protectoras. Cada año se hacen, se ayuda entre dos y tres protectoras que salen en un sorteo para poder ayudar. Y sí que es verdad que hay mucho, mucho maltrato, pero también hay muchísimo más gente que ama a los animales y que los tiene muy bien cuidados. Tenemos que buscar, tenemos que ir en contra y, sobre todo, muy estrictos con la gente que maltrata animales. Pero si no conoces el otro tema, no conoces los otros animales, pues lo que tienes que hacer es no hablar y ir por lo que sabes. Vamos a lo que es el evento. ¿Las entradas se pueden comprar anticipadas? ¿Dónde se pueden comprar, Santi? Sí, las entradas se compran en taquilla. Lo único que se hace es una reserva anticipada en el Ayuntamiento de Arrona de Pérez. Después, en taquilla, como ya con la reserva y el DNI, se cogen todas. La verdad que creo que, por suerte, quedan poquitas. Y se pueden reservar en el Ayuntamiento, llamando al Ayuntamiento de Roda de Pérez. Bueno, ahora hay que venir a Valencia, ¿eh? Para que podamos ir nosotros también. Sí, tanto que sí. Encantado. Estoy muy contento porque ya han llamado, han llamado mucha gente de Galicia, de Andalucía. Hoy hemos cerrado unas entradas de Mallorca. Vienen gente de Francia, de Italia. Viene una gente de Hong Kong, donde fuimos nosotros a hacer el espectáculo. Y estamos muy, muy, muy contentos porque por ser el segundo año, la gente ha respuesto muy bien. Y ha respuesto gente que es bastante importante en el mundo del espectáculo, del caballo, que vienen sobre todo a ver los espectáculos que están actuando para poder hacer diferentes con contactaciones para sus eventos. Que eso es lo que queremos, que la gente pueda venir allí a mostrar su espectáculo, a hacer un espectáculo bonito y que la gente, pues, se puede, se lleve otras. Santi, ¿cuántos caballos tienes actualmente? Nosotros ahora actual tenemos 32 caballos. Hay unos cuantos que son las yeguas de cría, con los potros que están creciendo para el espectáculo. Y después hay los de entrenamiento, que entrenando ahora hay 21 caballos entrenando para espectáculos, cinema, etc. ¿Cuántas horas de entrenamiento suele realizar con los caballos? Bueno, eso depende. Eso no te lo puedes marcar porque eso es como cada persona necesita un entrenamiento diferente si hace un deporte o lo que sea, o está estudiando. Todas las personas son diferentes y el caballo es lo mismo. Cada caballo tiene una forma de aprender, una forma de jugar y una forma de entrenar diferente. Lo que tienes que hacer es estudiar el caballo con nuestra faena, nuestro método, que es la doma en libertad, lo más principal es estudiar el caballo y cuando sabes cómo es este caballo, cómo reacciona y todo eso, pues entrenarlo pero siempre con modo de juego. Que él cuando salga en la pista, cuando salga a entrenar, cuando esté contigo, es un juego. Y lo que hace es ir a disfrutar. Porque en los escenarios, hace dos meses estuvimos actuando en 3.000 personas de público, un escenario impresionante. Allí, cuando salen los caballos, si no están acostumbrados a jugar contigo y a estar contigo, tienen un poco de tensión porque hay mucha gente aplaudiendo. Si los tienes acostumbrados de todo eso, que cuando vienen contigo no tienen ningún miedo, los puede hacer actuar donde quieras. Santi, que muchísimas gracias. Que el 19 de septiembre estará esa segunda feria a las 7 de la tarde, a la hípica COI de Roda. Que ya están las entradas en la venta, que solo tienen que llamar al ayuntamiento, si quieren las entradas anticipadas de cualquier lugar de España. Y que muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Santi. Un abrazo. Un placer. Un beso, Santi. Gracias. Hasta luego. Un beso. Chao.